Este es un off-season bien, bien cargado. ¿Qué puedes decir que es la mejor herramienta que te trajo el off-season para comienzo de esta temporada? La mejor herramienta creo que fue mantenerme activo jugando. Creo que mantenerme activo jugando, a pesar de que fue un poquito cargado, pues se ve mejor el juego de uno cayendo ya en lo que es el tercer juego de la temporada, pues cayendo en la ofensiva, fluyendo, estando desde el primer día con el equipo, todos desde el día uno, pues buscando esa química, buscando cómo los jugadores vienen día tras día, porque van a haber días en los que todo el mundo tiene la actitud de estar en la cancha, pero van a haber días en los que unos quieren estar y otros no. Sobre estar ahí, conocer los jugadores en los días buenos y en los días malos, creo que es lo que nos está haciendo el mejor grupo. Tú sabes, estamos desde el principio, el trabajo que estamos poniendo, la confianza que me está dando el coach, la gerencia, los mismos jugadores, de verdad que se siente súper bien, se siente súper bien, de verdad, sentir el apoyo de cada uno de ellos y estamos bien agradecidos y bien contentos con el grupo que tenemos. Emi, fuiste la gran adquisición la temporada pasada, ahora en el off-season llega Walter Hodge, a este equipo, quien también aportó 23 puntos. ¿Qué puede hablarme del impacto de un veterano de su calibre a este locker room? El resumé que él hizo en esta liga porque ganó campeonato y finales MVP y en otra liga también. Y él viene con una actitud, como Matías dijo, todo el mundo estaba aquí del día a uno, en el preseason y sabemos que llegar a los finales y ganar un campeonato, eso es lo que todo el mundo quiere, nadie está mirando después del juego los stats o quién tiene más puntos o quién no metió puntos y eso así. Si ganamos, seguimos y ya.